El gerente designado para dirigir los destinos de Indeportes Antioquia, Sergio Roldán, visitó las instalaciones de Teleantioquia Noticias, esbozó los planes de trabajo para el 2020. Poner el foco en el deportista y no en infraestructura, el foco está en el deportista. Con esta consigna asume Sergio Roldán Gutiérrez la gerencia de Indeportes Antioquia, una entidad muy querida por los antioqueños y que ha sido baluarte del departamento. Roldán es abogado de la Universidad de Medellín y magíster en Derecho Procesal de la misma universidad. Mi trabajo va a ser gerenciarlo, pero los mejores deportistas, los mejores expertos en eso van a tener que estar con nosotros para hacer que Antioquia genere un nombre de alto nivel, porque lo tenemos. En esa labor de valorar al deportista, las subregiones del departamento serán fundamentales en el proyecto que desea establecer para este cuatrenio. Una ruta que genere posibilidades en las diferentes subregiones, yo creo que hay que empezar a pensarla, al menos hacer los rayones en grueso, ya luego miramos cómo hacer posible que el proceso surja mucho más eficientemente. Y allí una subregión en especial merece más atención por todo lo que le ha dado al departamento y al país. Urabá ha tenido los grandes méritos a nivel deportivo y yo creo que es necesario reconocer eso. Y hay que reconocerlo no con menciones, sino con intervenciones. En sus primeras semanas de gerencia, Roldán aspira a tener reuniones con los deportistas, entrenadores, presidentes de ligas y periodistas del departamento para escucharlos y poder trabajar de la mano con todos por el bien del deporte de Antioquia.